Seguimos con más aquí en Visión Global y hoy nos encontramos en la Iglesia de Santa Fe donde se celebró el Concilio de Espíritu de Profecía. Me encuentro con el Dr. David Macario Flores, él fue el presentador del día de hoy. Háblenos un poco de qué se habló hoy en este evento. Muy bien, sí, efectivamente fui invitado para hablar sobre el Espíritu de Profecía y cómo nosotros podemos entender mejor estos escritos. Básicamente los temas fueron razones para confiar en el don profético y en segundo lugar, cómo interpretar mejor los escritos de Elena Huay. Otro punto interesante es que vi que estábamos hablando sobre la vestimenta de aquella época comparado con la época actual en las damas. Sí, en aquella época las damas se vestían de una manera muy diferente a la nuestra. En aquella época se utilizaban unas faldas enormes que se llamaban mariñaques, tenían estructura metálica y también tenían corsés y eso había que apretarlo fuertemente. Eso era una constricción del cuerpo y los órganos. Así que Elena Huay, velando por la salud de la gente, dijo, vean, eso no. Eso es abominable para Dios por el tema de la salud, básicamente. También se habló temas como de la alimentación, a diferencia de cómo se procesaban los alimentos en aquella época a nuestros días. Sí, es que, por ejemplo, el queso. La hermana Elena dice que el queso no debiera ingerirse, pero vimos la importancia del contexto histórico. En el contexto histórico vemos que en aquella época, entre 1870 y 1890, que ella dijo que no había que consumir queso, no había pasteurización e incluso le echaban arsénico al queso y mucha gente se había intoxicado. Así que Elena Huay en su momento hizo bien la declaración, pero hoy en día no aplica igual, igual, porque ni se le echa arsénico y hay pasteurización de por medio. Así que el asunto varía dependiendo de estos factores también. Bueno, y para cerrar, doctor, un consejo. ¿Cómo debería el cristiano de hoy estudiar para entender más profundamente el espíritu de profecía? En primer lugar, partir primero de la Biblia. Primero partir de la Biblia. Segundo lugar, también la oración. Siempre hay que depender del Espíritu Santo para que nos ilumine, para entender lo que Él ha inspirado. Y en segundo lugar, tercer lugar, sería tener conocimiento de aquellas pautas que existen para interpretar correctamente los escritos de Elena Huay, que son varias, por cierto. Sintetizando de lo que podríamos decir. Me un saludo ahí a toda la audiencia de Visión Global. Saludos a todos los hermanos de Visión Global. Gracias por estar siempre ahí. Apoyen aquí a nuestros hermanos que hacen un gran trabajo de comunicación y que siempre queremos ofrecerles lo mejor que ustedes puedan recibir. Visión Global Radio 90.1 FM